¿Qué tal? Buenas tardes. Sé que entonces solo falta yo para que puedan ir a almazar algo. Así que vamos a ser breves. No tengo un discurso, tengo un par de ideas que quería compartir con ustedes y que había preparado. La primera, agradecer a la Fundación por el trabajo que hacen. Efectivamente, durante muchos años estaba sentado ahí al frente y soy testigo de primera mano del importante rol que juega, el gran aporte que hacen. Así que partí por agradecer. El que estemos juntos durante muchos años, 100, da el tono del aporte que hacen. Y bueno, tuve la oportunidad ayer de escuchar a un Juan de Dios. Es muy notable tener ese honor. Porque recordaba la Fundación y esta vocación no solo de dar excelente educación técnica a los jóvenes, aunque sean, no soy capaz de citarlo textualmente, pero aunque sean de clases más pobres, sino también de formar seres humanos íntegro. Yo creo que ese es el gran desafío. No queremos solo, por supuesto que tenemos que hacerlo, formarlos como excelentes técnicos que les vaya bien, que puedan continuar sus estudios superiores, que puedan encontrar un buen trabajo, que puedan ganar un sueldo digno. No nos formamos personas para que ganen un sueldo, que los mantenga en la pobreza. No solo es indigno en Chile, sino que es inaceptable para nosotros. sino que formamos personas para que construyan este país, que se hagan cargo de los demás, que no piensen solo en ellos, que sueñen en grande. Entonces, el desafío es doblemente grande, porque a los que les toca desde el mundo del liceo, del colegio, y a los que nos toca del mundo público, tenemos que trabajar juntos en esto, y ahí el rol de instituciones como la Fundación son importantes para que esto sea posible de verdad. Entonces, 100 años después tenemos el mismo desafío. ¿Cómo le garantizamos a cada chico en Chile que al colegio donde vaya le da la posibilidad de cumplir su sueño? Punto uno, mínimo. Y dos, que nosotros lo hagamos soñar en grande, porque sabemos que en varios lugares le preguntamos cuál es tu sueño y te dicen ser futbolista. No digo que no sea un sueño posible, pero la pregunta es ¿tuvo opción real del libre albedrío de escoger sueños como los que nosotros nos imaginamos? Yo creo que no, yo creo que no. La mayor parte de los alumnos que estudian en nuestros colegios, sus papás no terminaron el colegio. Entonces, ya que salió con su primer título técnico profesional, yo lo he visto como lo muestran en la titulación, y es como ya superó al papá. Esto que los papás siempre decimos, que seas más que yo, está listo. Entonces, la aspiración a veces, tenemos que subirle los techos, subirle los sueños, y luego hacer que esos sueños se puedan cumplir. Entonces, bueno, agradecer en eso, porque sé que estamos todos trabajando duro. Quiero también destacar el rol que hace la fundación en esto. La fundación, ayer lo decían, partió con 25 millones de pesos de hoy, y hoy día reparte 3.000 millones a 140 colegios. 3.000 millones de pesos. Para que se hagan una idea, la Secretaría Ejecutiva que me toca dirigir, tenemos 7.000 millones para 944 liceos. Eso habla de la labor que hace y de la importancia que tiene este apoyo. Quiero comentar un par de temas solamente de básicamente los ejes que tenemos como país en la política técnico-profesional. Como nunca antes, el técnico profesional ha tenido, que hace tiempo tiene el discurso de que es muy importante, que Chile necesita técnicos bien formados, tiene un conjunto de acciones que van en esta línea. Que el año pasado los 40 liceos bicentenarios hayan sido asignados al mundo técnico-profesional, efectivamente confirma esto, que sea uno de los cuatro focos del programa de gobierno, que es fortalecer y modernizar la educación técnico-profesional es clave. Como Secretaría estamos empujando el esquema de redes. Aquí hay un valor único, que los liceos no están solos. Ustedes tienen personas al lado a quien llamar, esto está lleno de problemas, el día a día es bien intenso, a todos ustedes les toca situaciones duras, casos complejos, a los profesores pueden conversar de sus prácticas. O sea, esto abre posibilidades, no solo este seminario de escuchar a gente que sabe, como me perdí la oportunidad yo hoy, sino también de compartir con los otros y aprender de los otros. Bueno, eso no está disponible para todo el sistema y nos parece que era clave armar estas redes. Acabamos de adjudicar fondos para que en cada región existan redes técnico-profesionales que vinculen con el sector productivo o con el sector de educación superior. Muchos de los que están acá tienen convenios de ese tipo, van al DUOC, al INACAP y golpean las puertas. Eso no existe. Próximo lunes tenemos, me sumo al Consejo de CFT Estatales, que tiene como legalmente el mandato de articularse con los liceos del territorio y esperamos eso, ponerlo a disposición de todo el sistema de la mejor manera posible. Queremos trabajar también para flexibilizar y definir mejores normativas. Estamos seguros de que se gasta mucho tiempo, a veces más del necesario en lo administrativo y donde podamos simplificar lo vamos a hacer. Este año se publicó el decreto que simplifica y ajusta algunos temas en la política de prácticas profesionales. Hoy día los contratos de trabajo ya son válidos para la práctica profesional, se puede usar el contrato de aprendiz de CENSE. Entonces aprovechamos de vincular algunas cosas. Si algún liceo quiere, en los casos que los alumnos hagan prácticas fuera de la región del liceo, no se necesitan las dos supervisiones, basta con hacerlo de manera remota y dejar registro de eso. Buscamos cómo flexibilizar muchas cosas desde la Secretaría. Tenemos harto que flexibilizar, harto que normalizar. Tenemos que conseguir que algún día, si un colegio o un liceo formó un alumno en un módulo de una especialidad y el alumno va a la educación superior y hace el mismo módulo, ese módulo no lo tenga que hacer, o por lo menos sea decisión del alumno si quiere hacerlo de nuevo, pero que tenga esa opción y no lo haga de nuevo. ¿Por qué no un alumno no podría ir a un CFT estatal o a un IP de calidad y hacer uno de los ramos en un semestre de verano o en las tardes de los días jueves y que ese ramo valga por la asignatura que puede hacer en el liceo? ¿Por qué no de verdad instalar un sistema articulado de formación TP? En eso estamos, espero que podamos contarles buenas noticias en el corto plazo en esta línea de flexibilización. También en temas de trayectorias, vamos a poner en este segundo semestre a disposición la información de las trayectorias de estudio de los alumnos de los últimos años que han egresado de la educación técnico-profesional, cómo les va en términos de continuidad de estudio, dónde continúan, cómo se separa eso entre hombres y mujeres, por especialidad, por región, tener la información lo más amplia posible, porque sabemos que necesitamos especialidades pertinentes y de las 35 especialidades que tenemos, algunas están dando buenos resultados en general, otras en algunos casos y en otras no. Y esa información nos permite tomar mejores decisiones a ustedes y también mejores decisiones de política pública desde el Ministerio. Tenemos algunas especialidades que son muy buenas, que dan buenos niveles de empleabilidad de ingreso al inicio y con mayor razón sin continuidad de estudio, pero la estudian solo hombres y no mujeres. Entonces, tenemos que hacernos cargo de muchos temas, no solo de la calidad promedio del sistema. En metodología vamos a trabajar con, y ahí nos vamos a sumar algunas de las iniciativas que la Fundación estaba empujando hace un tiempo de aprendizaje basado en proyectos, el Ministerio de Educación tiene la beca técnicos para Chile, lo dijo ayer la ministra, han ido más de 100 personas a técnica, a País Vasco, a aprender en metodología y aprendizaje basado en proyectos, pero son 6.500 los profesores de la TPE. ¿Cómo llegamos a ello? Tenemos que ampliar ahí, vamos a apalancar vía instituciones como Duoc y otras que han trabajado en esto y CPIP para dejarlo disponible en algún minuto para todos los colegios que estén interesados en un programa que esperamos partir este segundo semestre también. Ya Duoc nos dio el vamos, así que vamos a partir rápido. Y finalmente estamos pidiendo DIPREMS y Congreso mediante fondos para que haya equipamiento TPE para los liceos particulares subvencionados que al día de hoy están excluidos de la postulación de los fondos que tiene la TPE. Espero que el monto sea comparable a lo que da la Fundación Arturo y la Raza. Pero bueno, quiero cerrar en esta invitación a que sigamos juntos. Esto no es tema de los liceos o tema del mundo público, de la empresa, de la Fundación Arturo y la Raza. Acá tenemos que sumar esfuerzo. Es muy importante la misión del fundador de la Fundación y la misión yo creo que de todos nuestros colegios y de nuestro corazón es esa, es darle oportunidades a todos y esa misión es suficientemente dura como para que solos no podamos. Tenemos que trabajar juntos, tenemos que juntar fuerzas. Esto es con todos. La polarización que a veces vemos en el sistema político que nos crispa es muy mala. Aquí tenemos que estar juntos, tenemos que ocuparnos de los jóvenes, de los jóvenes más vulnerables. Si estudian, ¿qué importa el liceo donde estudian? Tenemos que resolver la situación de esos jóvenes. Tenemos que darle verdaderas trayectorias a ellos y ahí tenemos que subarnos. Y ahí la voz del mundo particular subvencionado en general es más suave, menos articulada y se escucha menos. Entonces cuando, y me ha tocado a mí esta discusión ahora, ¿por qué no hay equipamiento para el mundo particular subvencionado? Bueno, porque los papás escogieron un particular. Bueno, porque hay muchos peros en el sistema. Ustedes los ven, no crean que dentro del ministerio todo fluye. Somos 500 áreas para intentar hacer cosas y cuesta coordinarnos. Entonces la voz de ustedes es clave y la acción de ustedes también es clave. En esto tenemos que seguir trabajando juntos. Así que queremos no esperar 100 años más para volver a recordar al fundador para que algún día en Chile los jóvenes de escasos recursos, los jóvenes de las poblaciones donde estudia el mundo técnico profesional en general puedan cumplir sus sueños en cualquier colegio de Chile que sea un colegio de calidad. Yo creo que la dicotomía que alcancé a escuchar antes de educación superior y trabajo se acabó hace rato. Hoy día más jóvenes van directo a estudiar a la educación superior desde el mundo TP que al mundo del trabajo. Se acabó yo creo la visión de que el mundo de la TP es el paso al trabajo y la científico humanista de la educación superior. Yo creo que es claro que eso no sucede como visión. Pero todavía hay brechas muy importantes que tenemos que cerrar. Tenemos harto trabajo, tenemos harto trabajo y tenemos juntos que trabajar para que esto sea posible. Así que espero verlos en un par de años más habiendo visto como yo creo que ha ido pasando paulatinamente un sistema escolar que da mejores oportunidades a todo Chile. Muchas gracias. 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 Gracias.